Recibiendo muchos saludos, respondiendo saludos. ¿Por qué te están saludando? ¿Vos sabés que hoy es el día del periodista? ¡No! ¡Mirá vos! Sí, sí, no. O sea, por parte de mi equipo solo de Vic Rubino, que es maravillosa, que está en todo. Y nadie te saluda. Y después no saluda a nadie más. Y yo quiero dejar en claro algo, por las dudas, por si no queda claro, pero para los periodistas y las periodistas que ejercemos, ¿no? Que vamos a curir cosas y que vivimos de esto, es un día importante. No es una pelotudez para nosotros el día del periodista. Es un día importante y nos gusta. En buenas épocas, en épocas de vacas más gorditas quizás, se recibían algunos obsequios inclusive. ¿Sos vegetariana, hipócrita? Bueno, las vaquitas igual vivas. Pará, pará, pará. ¿Cómo? Estoy hablando de vacas muertas. Estoy hablando de vacas vivas. Se recibían obsequios, decís. Claro, yo recibí. ¿Es para tanto? Yo he recibido muy buenos obsequios, pero podría enumerarte. Bueno, pará, no enumeres. Porque yo... Sí. Tenía una sorpresa. Para mi periodista preferida, Marian Chaluf, mi compañera de todos los días. Tonta tarada, es una boludez, pero es para vos, estúpida. Mi primer regalo en el día del periodista. Pero además, no te saludé, hice todo a propósito. ¿Era una perfo? Era una perfo. Yo ya sabía el día del periodista. Me la creí, me la creí. No la saludé, nada. Lo que pasa es que aparte, vengo diciendo, hace un montón que el día del periodista es un día importante para el gremio. ¿Se puede abrir? Es una pavada, Marian. Es una pavada. ¿Es esto lo que quiere el olor rico? Es una pavadita de amor. Del día del periodista. Con pavadita. ¿Lo podés compartir con el equipo? No, escondelo todo, comelo vos, tranquila. No, voy a compartir algunas cosas. ¡Ay, no! ¡Ay, se cayó algo, pará! ¡Ay, esto! Una, no había... Si no te compraba de Pepsi, una latilla. Esto es lo que tiene el olor. Sí, este. Me quiebro en vivo, ¿eh? No, Marian, no te quiebres. Sostene, mantene la compostura. Para mí lo más lindo de todo es la bolsa. No, la bolsa es una hermosura. Con unos dinosaurillos. Feliz día. Te pasaste, rey. Bueno, muchas gracias, chicos. De verdad, ¿no se cayó uno ahí? No, no, están todos. Bueno. Escuchen, después vamos a hacer una repartida con el alfajor. Esto no. Esto es para mí todo. El alfajor solo podemos compartir. Che, gracias. De verdad, muchas gracias. Decía, en épocas de vaquillas, el mejor estado. Sí. De salud. Se recibían buenos obsequios. Muy bien. Este es el primero. Bueno, me alegro mucho. Realmente estoy muy agradecida. Tu otro trabajo no estaba muy para obsequio, ¿no? Vos sabés que no estaba ni para ánimos ni para feliz día porque en los grupos todavía quedaron compañeros que fueron despedidos. Estaría bueno. Un bajo lo que estoy contando, pero bueno. Entonces no daba ni ahí meter un saludo de feliz día. ¿No tenemos un compiladito de los mejores momentos de Javier Milei diciendo cosas lindas del periodismo? Era, era, era un buen regalo sorpresa ese. Con un piano de fondo. No, qué bastardeada que viene la profesión. Che, qué complejo que está todo. Mirá, no recibí ni un solo saludo que no tuviera como preámbulo. Yo sé que en estos momentos que se están viviendo, bla, feliz día. ¿Cómo se te murió tu abuela ayer y cumpliste años al otro día? ¿Cuál? Sí. Esas son las vibes. Y en los grupos de periodistas también. Feliz día de resistencia y lucha en todo este momento. Decís, Dios mío, por favor, yo solamente quiero trabajar y cobrar un sueldo digno. ¿Es tan complicado eso? Es lo más complicado que hay. Es muy difícil, bueno, para el periodismo aún más. Pero bueno, aún así, quiero aprovechar para saludar a toda la gente maravillosa que ejerce el periodismo en esta hermosa emisora, en la radio, en Radio Provincia, tanto en la 1270 como en la 97 UNE, y aprovechar para saludar a los colegas en general. Yo estuve de medio ortiva, no puse muchos saludos en los grupos. Pusiste uno en Twitter bien, bien sudestada. Full sudestada. Sí, sí, traje algunos de esos datos. Datos de Cipreva, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires. Acá es el Ciprevo, pero todos los años Cipreva hace una encuesta que es bastante representativa igualmente de lo que pasa en todo el país. Y dice algo muy real, que es que el 76% de los periodistas y las periodistas encuestadas cobra menos de la canasta básica. O sea, no llega a cubrir la canasta básica con su salario. Claro. Lo cual es muy fuerte, con un empleo, ¿no? Porque después los periodistas nos caracterizamos por el primer empleo. O sea, yo conozco muy pocos comunicadores y comunicadoras que tengan un solo trabajo. Sí, el que tenga un solo trabajo, que nos cuente cómo hace 221-508-2447 en nuestra línea de WhatsApp. Hay unas vibes ahí entre... De hecho, hay muchos músicos periodistas. Hay muchas periodistas músicos. Sí, las hay. Acá en La Plata hay varios, ¿o no? Sí. Bueno, hoy, sin ir más lejos, hay una jornada en el sindicato de prensa bonaerense en Ciprevo, que hay charlas, va a haber comida, qué sé yo, es como un encuentro para que se quiera acercar también. Porque además se recaudan fondos, por lo general, para algunos periodistas que han sido despedidos y demás, y adiviná quién toca, creo que ya lo sabés. Lo sé, es Flaco y Sagasti. Sí, es Flaco y Sagasti. Arranca con F y termina con Laco y Sagasti. Sí, toca Ramiro y Sagasti, que bueno, él ejerció el periodismo durante mucho tiempo. Pero no sé por qué está imposible el mate. No, no, pero está tipo... Pero, pará, hice todo bien. Full periodista en esta coyuntura. Escuchame, hice todo bien. ¿El termo tenía agua? Yo agarré el agua que tenía el termo, la volqué en la pava. Calenté el agua. ¿Por ahí porque es el primero? Pero yo ya tomé. ¿Changüí más? La yerba era nueva. No entiendo entonces, acá hay un misterio. O sea, estaban todas las condiciones dadas para que fuera un buen mate este. Bueno, vida, querida, igual vos vas a ir a las situaciones o no? Mejoró sustantivamente. Ah, viene ahí. Era que eran los primeros. Ya te cego uno, pará. Voy a estar ahí. Voy a estar en... Voy a estar en ese evento hoy en el sindicato de prensa que era en calle 11 entre 39 y 40. ¿No querés contar un poquito de cómo te encontraste con el periodismo? Bueno. ¿No querés contar un poquito de cómo fue que dijiste me voy de este lugar a una nueva tierra? A la tierra prometida. A ser periodista. No, yo mirá, te digo la verdad, hay algunos momentos de mi vida en los cuales puedo decir, sí, bueno, había algo ahí, ¿no? A los 12 años, más o menos, aproximadamente, mi abuela Pirucha, 11, 12 años que tenía yo, me regala un grabador de periodista. Muy bueno. En el cassette. Y ese mismo año nos vamos de campamento con mis amigos y mis amigas, con el CEF, el Centro de Educación Física de Allá de Oriente, con el CEF. Nos vamos a Coronel Pringles, no sé qué ven Coronel Pringles, pero nos vamos a un campamento. Cuestión que yo llevo el reporter, o sea, como lejos de llevar una filmadora que no tenía, llevo el reporter y empiezo como a hacer una especie de entrevistas y todo que contaran cómo estaban viviendo el viaje, qué sé yo. Y los grababa en ese cassette. Muy bueno. Ahí a muy temprana edad. Después yo, como que me olvido del periodismo, siempre me gustó ojear el diario, eso estaba, ¿no? Tiene la voz del pueblo de Tres Arroyos, que era el que llegaba a Valle Oriente. Siempre yo estaba como relativamente actualizada, consumía tele, digo, sabía, me acuerdo casos emblemáticos, por ejemplo, policiales que una nena por ahí de 5 años no tenía por qué estar tan empapada y yo los recuerdo. Pero bueno, después con el tiempo, con el correr del tiempo, yo siempre dije que quería estudiar letras. Esa era como la carrera que yo quería hacer. Y letras estaba en Bahía Blanca. Y yo no me quería ir a estudiar a Bahía Blanca. La verdad que no. Por un montón de cosas no me quería ir a estudiar a Bahía Blanca. Entonces, lo que hago es decir, no, quiero estudiar periodismo. ¿Por qué? Para poder venirme a La Plata. Muy bien. Donde también había letras, gente. Claro, también estaba letras, pero lo que pasa es que a mí no hay excusa. Claro. Porque letras estaba en Bahía, entonces si vas a estudiar una carrera, la enorme mayoría de las personas que tienen la posibilidad de estudiar viviendo en un pueblo, que se tienen que trasladar en el sur de la provincia de Buenos Aires, van a la Universidad Nacional del Sur, que es la Universidad de Bahía Blanca. Ajá. Entonces era como una cosa de decir, bueno, no te vas a ir a 600 kilómetros a estudiar la misma carrera que tenés a 150. Totalmente. Bueno. Entonces me vengo a La Plata a estudiar periodismo por eso. Y ahí me encuentro con un mundo súper interesante, pero nunca pensé que yo iba a ejercer el periodismo. Siempre pensé que me iba a dedicar a, no sé, a seguir estudiando la investigación, cosas así. Pero un día, el periodismo golpeó mi puerta. No llora el periodismo, digamos, como que me vino a buscar. ¿Div primero? Empecé a trabajar en Div sin buscarlo. Mirá. Sin... Redactora. Nada. Entré, una pasantía, pero recomendada. Y empecé a trabajar, primero hacía clipping. Agarraba los diarios. Sí. Y la agencia tenía un servicio que era de clipping justamente, que es ver, por ejemplo, ¿no? Determinado funcionario, ministerio, cuántas veces salieron los medios del interior. Entonces yo hacía eso con diario papel y lo escaneaba. Te estoy hablando año 2012. Mirá. 2011. 2011. Y después de la pasantía, estuve haciendo un tiempo de eso, tipo medio año, un año, y después me contratan y paso a la redacción. Y ahí arranco. Muy bueno, Marien. Y estoy ahí hasta ahora. ¿Y te divertiste? Y me he pedado unas buenas divertidas. ¿Sentiste cosas en la panza en tu primer día? Ponele, toda nerviosa. Estuve muy nerviosa la primera vez que cubrí, que salí a cubrir, por ejemplo. Por eso yo siempre agradezco mucho y quiero mandar un saludo muy especial, que aparte está pasándola muy bien, Marita Duarte, que es una gran colega de esta emisora, porque Marita ya era Marita cuando yo empecé a trabajar, Rocío López también, ya era Rocío López, y yo me sentí muy acompañada por ellas. Yo soy un poco más chica, llegaba un poco después, pero me sentí siempre como muy acompañada en todo lo que tenía que ver con coberturas, digamos. Si bien yo no me dedicaba a la radio, me dedicaba a un medio gráfico, sí era como muy importante verlas a ellas, a ver cómo se desempeñaban, cómo preguntaban, cómo se acercaban a los entrevistados, y aprendí mucho de ver eso en la calle. Y eso me gustó mucho. Eso es lo que por ahí es más extraño, pero al mismo tiempo también es lo que no haría más. Ok. Como tipo estar, no sé, cubriendo. Cuatro o cinco horas esperando que se resume una paritaria, ¿no? Ahí como charlando, charlando con colegas. Tomando matecito. Tomando mate, comiendo alguna media lunita, alguna cosita, que bueno, se nos ha, siempre, se nos acusa de gustar mucho de la comida que viene de arriba, ¿sí? Y... ¿A los periodistas? Sí, claro. Se nos dice sangucheritos. ¿Yo soy periodista? Vos estás ejerciendo la comunicación en este momento. Estás siendo comunicador. ¿Qué opinan del otro lado? Pero bueno, qué sé yo, el periodismo, el periodismo quizás es otra cosa. Yo no sé tampoco si yo hoy estoy haciendo periodismo acá. Estamos como haciendo algo más de entretenimiento o un periodismo quizás más cultural. Bueno. Que no es la rama con la que yo empecé. Yo empecé haciendo más otra cosa relacionada a la política. Estamos más quizás en ese camino. Bien. Que también es una aventura porque, qué sé yo, no sé. Yo creo que el periodismo, el buen periodismo se hace a través de las buenas preguntas, de las buenas entrevistas y nosotros muchas veces tenemos lindas entrevistas. Llegamos a lindos lugares con las personas que traemos que están, insisto con esto, vinculados más a la cultura que a otra cosa. Perfecto, Marín. Quedó clarísimo. 2, 2, 1, 508, 24, 47. ¿Qué te parece si vendemos el programa el día de hoy? O pará. Tengo una anterior. Decime. Saludamos a nuestro querido equipo. Pluma Punk en los controles visuales. ¿Cómo estás, Pluma, querido? A su derecha, o sea, a su izquierda, pero a mi derecha, Emiliano Vilevich. ¿Cómo estás en los controles sonoros? Y detrás, Vic Rubino, sola, porque Sebastián se nos ha ido de vacaciones y le deseamos lo mejor. Pero Vic Rubino, en fin, nuestra querida productora. ¿Cómo estás? La ministra. Muy bien. Victoria, bien. La hemos saludado también por el día del periodista. Che, bueno, tenemos hoy un lindo programa por delante. Tenemos una nota vinculada a este día que nos está atravesando, que atravesó relativamente a casi toda la programación de la UNE. Desde la mañana muy temprano estuvieron acá despedidas de Agencia TELAM. Vinieron compañeras, colegas de Agencia TELAM y estuvieron conversando. Pum para arriba ahí, ¿eh? Sí, pero igualmente, realmente, las compañeras que vinieron son unas capas y las quiero mucho las dos y le ponen mucha onda. Así que estuvo muy bien la entrevista. Bueno, insisto, a lo largo de la programación se ha estado hablando de este día que nos atraviesa, digamos, a nosotros en lo personal, porque es nuestra profesión, pero también dando cuenta de la importancia de los medios públicos y del periodismo, sobre todo en estos tiempos que corren. Vos lo decías, creo que nunca el periodismo fue tan bastardado y tan insultado por un presidente de la nación como en este momento. Y sin embargo, en los momentos más difíciles y de mayor crisis del periodismo, creo que también es un momento en los cuales se presentan un montón de desafíos y a quienes les gusta llevar adelante esta tarea, creo que están en un momento también interesante para ese ejercicio. Total. No deja de ser un desafío y es a veces muy difícil estar a la altura, ¿no? No es coincidencia que yo estoy consumiendo todo el día periodismo, digamos, ¿entendés? O sea, despertó despabilados. Despertó algunos despabilados, sí, exactamente. Despabiló algunos... Despertados, dormidos. Dormidos. Despabiló algunos... Desparmidó algunos parbitrados. Ahí va. ¿Les parece bien? Sí. Vamos a estar charlando también con Mati Alemán, que va a estar tocando conmigo en Casa Unclan, mañana a las 21 horas, ¿te parece? Bueno, mañana es un palenazo, pero para, déjame decir con quién vamos a hablar primero y ahora nos metemos de lo que va a pasar sábado. Vamos a estar conversando nada más y nada menos que con Rosario Lufrano, gran periodista de enorme trayectoria y además la última presidenta de Radio y Televisión Argentina, de la TV Pública. Tremendo. Sí, expresidenta de la TV Pública hasta fines de 2023. Así que con ella vamos a estar hablando de, bueno, la situación de los medios públicos más que nada, ¿no? Los desafíos y la situación de los medios públicos que es bien compleja. Y también le vamos a estar preguntando por un montón de cosas. A mí me interesa, por ejemplo, la mirada de Rosario, que es una periodista que tiene tantos años en los medios y en distintos formatos de medios. ¿Qué piensa, qué opina, por ejemplo, con, no sé, los nuevos formatos en relación al streaming? ¿Qué pasa ahí, no? A ver qué mirada tiene ella de todo eso. Y bueno, después sí. Ahora sí. Ahora sí, Marin, gracias, discúlpame. Primero que nada, saludar a Lauti que está mirando y no lo podemos creer. Yo no lo puedo creer personalmente. ¿Por qué Lauti está mirando? No sé, ¿viste? Surge, abre ese tipo de preguntas. ¿Por qué nos está mirando? ¿Qué va a pasar? ¿Entendés? Dicho esto, le mando un beso. ¿Tienes algo para decirle a Fran? ¿Le querés decir algo? Lau, ¿estás en casa? Fijate que dejé la toalla apoyada en la silla. Fuertes declaraciones. No, porque, a ver, tenemos, de tu grupo de amigues, han estado todes. Hay dos que son fuera de Orbitense, de la primera ola. Sí, claro, claro. Angelo y el chino. Sí. Ahora, yo de Lauti nunca había tenido ningún tipo de noticia. No, en absoluto no. Ese no lo puso Play bajo ningún punto de vista. Ya dicho esto, vamos a estar charlando ahora sí con Matías Alemán en el último bloquecito de Fuera de Órbita. Para que nos cuente un poco cómo se prepara para mañana el Festi Unclan Más Nuevos Vientos en Casa Unclan a las 21 horas. ¿Qué te parece? Me encanta. Es un súper artista que tiene un montón de cosas para ofrecerle al mundo. Sí, sí, la verdad que sí. Yo no lo conocía. ¿Vos está? No, no lo conocía y entré hoy y entré de lleno, ¿viste cómo soy yo? Bien ahí. Entro en profundidad y me acompañé también a la mañana. Bien. Mientras hacía mis diversas tareas y lo pasé muy bien. Entonces, ¿cierro o no cierro más notas? No, sí, tenemos que acomodarnos. La semana que viene, ya le adelantamos a la gente, viene una semana intensa en relación a notas musicales. ¿Al rock and roll? Sí, porque, claro, el año es como que, ¿viste? Mitad de año. No, ¿qué pasó? Para arriba. Y hay un montón de recitales y un montón de eventos, así que vamos a tener una programación íntegramente atravesada por proyectos musicales. A mí me gusta la música. A mí también. Bueno, y eso creo que con eso... Con esa conclusión podemos ir a una tandita, ¿sí? Y ya volvemos con nota y con mucho más fuera de órbita. Siempre hice todo como quise, sin pisar cabezas. Amor y negocio, cuentas claras, ribad de la mesa. En mi grupo solo hay amigos y eso no me pesa. Así somos del mismo equipo, no hay rangos entre las piezas. Esto es rap, men. No tengo plan B. Trabajo pa' rapear y rapeo para mi sangre. Silenciarme no es una opción, deja que te lo cante. Y no me prejuques que compongo de puta madre. Pocos dan una mano, muchos hablan en vano. Y cuando te ven arriba vuelven por una colabo. Tu concepto despegado es el equivocado. Y cuando llenas una sala siempre es por tus invitados. Me quedé de lo tibio, esto es frío o calor. Pinto descargo, guacho, ¿quién es tu compositor? Acá lo que escuchás sale desde mi corazón. Sofía escribe rimas, Zoe les pasa valor. Un par de vueltas y corona, a veces me demoro. Si las letras tardan es porque no me las robo. Soy el miedo de muchos cumpliendo el sueño de otros. Esto es rap desde Argentina, pa' y se va a expandir al globo. Nunca en llegar sienta la presión. Si no puedo entrar, pateo el portón. Siempre opinión es la solución. Si me cierran las puertas, le saltamos el paredón. ¿Qué? No ven llegar sienta la presión. Si no puedo entrar, pateo el portón. Siempre opinión es la solución. Si me cierran las puertas, le saltamos el paredón. ¿O qué? Yo estuve en uno un par de fechas, aún tengo problemas. Hasta donde llegas tú, sé que un futuro me espera. No desesperes palo, tomo el aire y se desespera. No quieres que pierda tiempo, ahora valora lo de afuera. Yo también vengo de patear con suela de cartón. Pero con el alma despierta y alto corazón. Fue un duro despertar, saber que no tenía razón. Cuando pensé que iba a ser fácil soñarlo, estaba mejor. ¿O qué? Bruchis de traje que rajé y hoy me hacen homenaje. Nunca me tuvieron fe hasta hoy que se los traje. Manejé mi proyecto y siempre destino mensajes. Sosteniendo mis raíces, no van a hacer que le baje. No me cabe tu choluleo y la competición. Y andar peleando por un puesto, mi bandera es la pasión. Nos van a recordar si no lo hacemos con presión. Escuchas canciones que se imponen, no imponen esto, escucha voz. No ven llegar, sientan la presión. Si no puedo entrar, pateo el portón. Siempre opinión es la solución. Si me cierran las puertas, le saltamos el paredón. ¿O qué? No ven llegar, sientan la presión. Si no puedo entrar, pateo el portón. Siempre opinión es la solución. Si me cierran las puertas, le saltamos el paredón. ¿O qué? Lo que pensás, suena en la radio. Decílo. Comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia. Une. Las intoxicaciones por monóxido de carbono. No son muy comunes. Pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos. Acércate al centro de salud más cercano. O llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches. Cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AUSA. Por una nueva cultura del agua. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovechá nuestros medios. AM-1270, FM-1, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. Feria el paseo de la economía social y solidaria. Del productor al consumidor al precio justo. Alimentos y artesanías. Miel, verduras, huevos de campo. Productos veganos. Además, cerámica, cosmética natural. Productos ecológicos para la gestión menstrual. Y mucho más. Acercate los lunes en la Facultad de Ciencias Naturales. Calles 60 y 122. De 9 a 14. Y todos los viernes en los jardines del Rectorado. UNLP. Calles 7 entre 47 y 48. De 8 a 15 horas. Feria el paseo de la economía social y solidaria. Adherida a mercados bonaerenses. Aprovechá el 40% de reintegro abonando con cuenta DNI. Hacé tu pedido a domicilio por WhatsApp al 221-220-5577. Get ready with me para empezar el día junto a la UNED. Me levanto, me hago el skin care. Y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío y Nacho. Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa. Me preparo unos mates. Termino mi make-up y salgo a la vida con la UNED sonando a mi YouTube. A eso de las 10 me tomo el bondi y tengo suerte. Mientras arranca la cúpula. Mi cargo de la risa con la Uche Garto mientras la gente me mira como diciendo ¿Y esta de qué se ríe? Y yo me señalo los auriculares. A las 12 se viene la previa del almuerzo. Así que tomo los últimos mates de la mañana. Y voy con Hudson del churrasco a la siesta directo y sin escala. Son una banda hermosa. Ahí están. Lucho, Dani. Y ahora se incorporó Flor. Bueno, nada. Eso. Así es la mañana de la UNED. Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos? Nos vemos. Separar residuos es simple. Guarda el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos en un tacho separado de la basura húmeda. Entregalos a los y las recicladoras, puntos verdes o sistemas de reciclado municipal. Entre todos y todas hacemos una diferencia en el ambiente de tu provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar barra vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un montón. Artyomía de Calvipassen- Theater de Buenos Aires. La muerte es... Es la muerte yo te digo. No importa cuántos sueños te escuchas. No importa cuántas � samussías. La muerte es noальный total de 10 días en tu vida. Si te veo lo mismo te gustaría... Si te veo lo que weisis, te gustaríaavo ver si tehei ahora estar instigando en la noche. ¡Gните puisque! Puede que mi casa, me sufragil dich, yo no soy genauer. Si me suicido, hay ola de suicidios Y se me matan, ola de suicidios Si muero ahora hay una ola de suicidios Si me retiro hay una ola de suicidios Si me suicido, hay ola de suicidios Ola, suicidios Los guachines escuchan Dylan, yo soy paca paca No cantan esto en TV pública, si no me matan Sin hacer mierda pa' la radio, aparecí en el mapa Y todavía el Rallyton no me da la capa Que se la metan en el harto, se lo quiero plata Que tu show es una mierda que si nadie salta Acá ni si son los conciertos, no es extravanza Esto me sale sin esfuerzo, es extravancia No se te ocurrirá ni una de acá No ocurrirá en Berlín Cuando subo al escenario, muestro en tetas Con 20 años viví más que vos con 140 Estoy haciendo muchaditas sin el culo a la venta Igual dijo que rompimos cuando traen las cuentas Mendo todo el poste, nuevo microdosis Tamo rompiendo culos, facturando coxs Tus premios me chupan las pijas, lloro pie en la goti Estoy en busca de la torta y no estigo a oki Donde caigo voy al bip, del bip, del bip No necesito un perfil de LinkedIn Entre de golpe y sin pedir permiso Solo pregunten por el disco TVC Si muero ahora hay una bola de seis tíos Si me retiro hay una bola de seis tíos Hola, sí, 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 mí, sí, 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 éjilíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí La UNE. Primavera todo el año. Fuera de órbita. ¿El territorio? El territorio de lo desconocido. 16 y 37 seguimos celebrando el Día del Periodista aquí en La UNE, en Fuera de Órbita. Y para eso y mucho más, mi querida compañera María Enchaluf, a mi derecha. Bueno, gente, lo que habíamos prometido, vamos a charlar ahora con una periodista de inmensa trayectoria, ex presidenta de Radio y Televisión Argentina, de la TV Pública. Vamos a conversar con ella sobre los desafíos de los medios de comunicación hoy, en estos momentos, sobre el rol, la importancia del rol de los medios públicos en para y en la democracia. Así que ya mismo vamos a saludar a Rosario Lufrano. Bueno, Rosario, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y feliz día para todas las periodistas. Esas y ellos. Qué lindo escucharte, qué linda voz que tenés, Rosario. No tenés una novedad, obviamente, ¿no? Con tantos años de trayectoria, imagino que alguien te lo habrá dicho. Pero es muy lindo escucharte. Bueno, hablamos un ratito recién en la apertura del programa, qué momentos estos para ejercer el periodismo, ¿no? Hoy leía algo así como que es el momento más triste quizás para el periodismo, pero también es el que representa mayores desafíos profesionales y obviamente requiere estar a la altura. No sé qué pensás respecto a eso. Bueno, mirá, yo ejerzo esta enorme profesión que amo desde hace 40 años. Es decir, empecé el 21 de diciembre de 1983. Sí. Recién iniciada nuestra democracia. La democracia. Por tanto, he pasado a todas las etapas, las mejores, las peores, las brillantes, las difíciles, las más relajadas, las de construcción y las de destrucción. Y entonces esta es una etapa donde por primera vez tenemos al mando del Estado Nacional a una persona, al presidente, que no cree en el Estado. Es decir, es un presidente que ha dicho que el Estado es una banda de criminales. Y ha confesado en las últimas horas, en el marco de una entrevista, que él ama ser ese topo que destruye el Estado de adentro. Por lo tanto, la verdad que es una situación inédita, inimaginable, que alguien que pretendió, quiso, militó, se presentó como candidato a presidente para llegar a la primera magistratura, lo haga para destruir el Estado. Cuesta entender esa lógica. Especialmente para aquellos que creemos en un país democrático, ideal, diverso, ideal, inclusivo. Entonces, estamos en las antiguas de cómo vemos la realidad y lo que me parece que una sociedad que se preside tal, viviendo en democracia, tiene que perseguir. Por lo tanto, es una etapa realmente muy compleja, porque hay que tratar de analizar el fenómeno de aquellos que creen que hay que destruir el Estado. ¿Y por qué creen que hay que destruir el Estado? Porque cuando vos haces eso, estás rompiendo el principio de solidaridad, el principio de bienestar social. Estás tratando de hacer un país para pocas personas, donde cada uno se tiene que arreglar como pueda. Y el que no, es en broma. Por lo tanto, parece un juego de chicos, pero es una cosa muy delicada, muy peligrosa, y además uno desea que las instituciones estén a la altura para evitar que se rompa el Estado. Porque el Estado somos todos, todas. Fíjate que se acaba de, hablando de todas, se acaba de sacar la subsidiaria de la mujer. Además de haber eliminado el ministerio, tampoco queda un resguardo, un lugar, donde seguir rellenando derechos o dar refugio a las diversidades y a las mujeres por la violencia. Pero es un momento muy difícil, sin no era duda. Sí, son puros retrocesos y además la sensación que me da es que de repente también son tantas las batallas que hay que dar en relación a la comunicación. Digo, el otro día hablábamos con Cora Gammar y Visté sobre lo que cuesta hoy pelear por la verdad. Porque además, en este contexto, como vos decías, con un gobierno, con un presidente, con quien ejerce el máximo poder en la Argentina, estando en un lugar tan opuesto al que uno, con valores y con creencias tan diferentes a los que uno se ha formado a lo largo de toda su vida, qué difícil. Y además con la fake news y todo ya como muy institucionalizado, digo, qué difícil hoy eso, ¿no? Elegir o dar todas las batallas, digo, poner en evidencia esto que vos decías, ¿no? Como todo el tiempo, nosotros tenemos una sección acá en la que recorremos como todas las cuestiones insólitas, ¿no? Del orden de lo insólito, ¿no? Dejar de mencionar eso que tiene este gobierno con cuestiones que pasan a lo largo de la semana y cuando llega el viernes decís, no podés creerlo. Y al mismo tiempo también eso, hay que estar atrás de que muchas veces de esas cuestiones son mecanismos de distracción para que, no sé, perdamos de vista cómo este proyecto, este modelo económico termina de meter cada vez más gente en la pobreza y en la indigencia, ¿viste? Como que son tantas las batallas que a veces cuesta elegir cuál dar y cómo, ¿no? Desde el periodismo y desde los medios públicos también, como es nuestro caso, que somos Radio Provincia, que bueno, somos también un streaming, quizás, que buscamos entretener y demás, pero obviamente con cierta responsabilidad y sin perder de vista esas cuestiones. Claro, porque además hay una narrativa, un relato, una batalla cultural de la que habla el presidente, donde se trata de datos incomprobables. Si yo digo a una enterista que baja la inflación del 17.000 por 150, la verdad uno mira y dice, ¿de dónde salen los 17.000? Yo no he encontrado ningún economista que me va a explicarme de dónde salen los 17.000. Y ningún periodista que se lo haya preguntado también, ¿no? Claro. De los pocos periodistas que tienen acceso a hacerle entrevistas a su vicepresidente. Bueno, hay que empezar a ver si son periodistas algunos de ellos. No lo sé, no tengo mucha razón. Yo lo que digo es que si vos partís de cualquier, yo te digo cualquier dato, es incomprobable, y después te digo todo lo que yo mejoré, y eso me dice, qué bárbaro, increíble, en seis meses. Pero tú sabes que el dato es absolutamente incomprobable. Por lo tanto, el problema es cuando hay muchos argentinos y argentinas que creen que eso es así. Acá venimos de muchos años de intoxicar la cabeza de los argentinos. Y la cabeza y el corazón. Y ahora tenemos un presidente que no cree en las emociones, o por lo menos dice que no lidia con las emociones. Y entonces es muy complejo encarar un debate intelectual sobre esto. Es muy difícil. Es muy difícil hablar con alguien que tiene una antilógica. Sí, sí, totalmente. Códigos diferentes, todo, ¿no? Es imposible. Y además que hay un enorme manejo, muy hábil, por cierto, de aquellos que realizan la comunicación del gobierno, en cuanto a tirar datos falsos, hay un vocabulario muy violento, hay que sacar de la cancha de cualquier manera al que piense diferente, no hay respeto por una opinión que puede ser contraria, no hay respeto a un argumento, entonces es muy complicado realmente hacer esto. Y por lo tanto, como pareciera que los que estamos ubicados en un pensamiento diametralmente opuesto, no tenemos las herramientas, no tenemos el poder de fuego en el sentido de poder instalar el debate y dar el debate. Entonces hace cada vez más difícil porque pareciera que cada vez retrocedemos más y avanzan otros con este tipo de violencia. Bueno, esto es lo que me parece que no hay que permitir, ¿no? Primero hay que no tener miedo, lo que es difícil para muchos, por supuesto, y hay que tratar de no retroceder, y mucho menos en las convicciones y mucho menos en los argumentos que hay que dar para refutar estas falsedades o estos datos que son incomprobables. Sí, sí, totalmente. Recién pensaba con respecto a lo que decías que también el gobierno hábilmente ha logrado hasta ahora plantear las agendas, ¿no? Y siempre nosotros quizás salimos un poco atrás a responder en torno a eso. Quizás en las últimas horas, en los últimos días, con la crisis de los alimentos y la corrupción en el Ministerio de Capital Humano, ahí un poquito se corrió la cosa y no sé cómo lo analizás, cómo lo viviste, pero me da la sensación que los medios, digamos, más afines, los medios hegemónicos, tradicionales, o como queramos decirle, empezaron, digamos, a dar un poco cuenta de eso y a hacer otro tipo de coberturas, porque ya era algo que se estaba como escapando por todos lados, digamos. Era muy difícil hacer la vista gorda. Sí, sí, era difícil porque además incluso la justicia tomó las decisiones correspondientes ante las denuncias realizadas. La iglesia lo ha dicho y lo ha mostrado y ha abierto las puertas de la catedral, porque hay mucha gente que en las noches de la ciudad de Buenos Aires, y esto se repite en cualquier ciudad del país, no tiene que comer. En Buenos Aires cada vez se observan más personas, una persona ya familia, durmiendo con coltones en distintas calles de la ciudad, familias enteras, mamá, papá, hijos, durmiendo en la calle, y ante esto hay una insensibilidad casi incomprensible. El ejemplo que el presidente da a la prensa extranjera es que él no lidia con las emociones y da el ejemplo del que tiene o no una Lamborghini. No, eso es terrible. Entonces es muy difícil entender su modo de pensar. Y esa dificultad que estamos teniendo hace que no podamos instalar debates, porque la agenda, para bien o para mal, mejor o peor, la instala el presidente de la Nación o el grupo que gobierna, que comunica las decisiones que toma el presidente de la Nación, y de este lado no hay manera de instalar ningún tema, porque rápidamente lo que se hace además es recurrir a la denuncia, al grito, al cacareo, a la mentira. Es complejo lidiar con herramientas en las que uno no cree. Y además uno no quiere utilizar porque uno no es eso. No, porque uno no es eso, exactamente. No quería dejar de meterme con el tema de la TV pública, realmente gravísimo. Hoy a la mañana visitaron también acá a la radio compañeras de TELAM, de acá de la corresponsabilidad de La Plata. Quiero que nos cuentes un poco cómo es tu sensación respecto a lo que este gobierno, digamos, ha hecho y ha dicho respecto a los medios públicos, y en particular a la TV pública. A ver, voy a recordar lo que dijiste cuando me presentaste, que estuve a cargo de radio y televisión argentina, y esto no es solamente la televisión pública. También tenemos 49 radios emisoras, no repetidoras, emisoras, porque todavía hay muchos que no entienden esa diferencia. A lo largo de la Argentina tenemos una onda corta en la Antártida, ya tenemos la primera radio bicontinental que sale desde Río Grande, llega a Malvinas y a la Antártida también, y tenemos el servicio de radio discusión argentina en el exterior de nuestro idioma. Esto es una verdadera herramienta que tiene el Estado para comunicar, y lo que se ha hecho, bueno, porque, insisto, es razonable que se haga, porque si vos tenés un presidente que no cree en el Estado, si no tenés en el Estado y estás con un poco para destruir el Estado, ¿para qué necesitas esta herramienta comunicacional? Si vos no tenés en eso. Por lo tanto, lo que se ha iniciado es un, teniendo en cuenta, dice que está vigente el IDNU, el decreto de necesidad de urgencia, lo que se ha iniciado es una etapa o un proceso para llegar a convertir a radio y televisión argentina en una sociedad anónima. Veremos si sale la ley base, si cómo sale la ley base, en cuanto a la privatización de algunas de las empresas públicas, en realidad está originalmente en el listado de las empresas a privatizar en su actualidad. Lo que se observa es que, bueno, ha perdido presencia, muchas de nuestras radios ya no pueden tener todo el día programación local, porque no tienen con quién, se han sacado las extras extras, se han no renovado contratos. La televisión pública es un canal que repite programación de distintas administraciones, se han sacado noticieros, se les ha sacado las extras también al personal. Bueno, hay una invisibilización y un callar a las radios, invisibilizar a las teles. En este proceso, insisto, lo que se persigue, entiendo yo, es convertir a la empresa en una sociedad anónima. Si después se privatiza o no, ya será también otro procedimiento. Fíjate que TELAM está, sus trabajadores no trabajan, pero cobran. Habrá otros que se acogieron al retiro voluntario, están cobrando sin trabajar. Todas las herramientas de redes y portales en nuestros medios públicos están también cerrados, están en construcción. Estos mecanismos encontraron para que justamente la gente no los vea. No pueda acudir a ellos, ¿no es cierto? No pueda acudir a ellos, ¿no es cierto? A mí te digo, en lo personal me genera una enorme tristeza, porque nosotros hicimos el proceso inverso. Le devolvimos a los compañeros y compañeras aquellas cosas que durante el maquinismo se les había sacado. Las horas extras, los noticieros, las programaciones propias, que las radios volviesen a hacer radios, emisoras con programación local. Nosotros recuperamos muchos edificios, inauguramos muchas radios nuevas, porque estaban en condiciones realmente horribles. Hablo de los edificios, pero también hablo de las condiciones laborales. Todo ese esfuerzo que se hizo durante cuatro años, que en realidad tuvimos dos años para gestionar esto, porque los primeros dos fue con pandemia, y casi el 70% de nuestros compañeros y compañeras estaban en sus casas. Por lo tanto, nos quedó de gestión real dos años, y en esos dos años pudimos hacer todo esto. Entonces ver cómo todos los días se va hacia un proyecto diferente, y bueno, es doloroso. Eso no quiere decir que no había que quizás modificar cosas, seguramente, pero me hubiese gustado hacer un debate, decir, bueno, cómo mejoramos esto, y no cómo los convertimos en otra cosa. Pero bueno, insisto, tampoco me asombra. Si el presidente no cree en el Estado, no necesita herramientas de ese tipo. Exactamente. Clarísimo, Rosario. No quería dejar de preguntarte por dos cosas más. Entonces, una es, ¿cómo te llevas quizás con los nuevos formatos, como por ejemplo el streaming? Digo vos que recién decías 40 años de trayectoria en los medios, ¿cómo estás analizando este momento también, de la aparición de estos medios que no se sabe bien también, porque tienen que ver más con el entretenimiento, con lo periodístico? Pero no sé si tenés algún tipo de vínculo, si consumís algo de eso, ¿cómo estás viendo esa irrupción del streaming? Yo creo que toda herramienta es valiosa, y es la herramienta, es el modo de llegar a, de llegar a una buena revista, de llegar a un contenido que te gusta, yo siempre incorporo la tecnología. Y la verdad me parece nada más que muchos colegas estamos sin la posibilidad de expresión, porque no es fácil que se abran las puertas, al menos las puertas tradicionales. Siempre que vos ponés al servicio de una función pública, cuando termina el gobierno y empieza otro, de características o de signos opuestos, hay castigo. Hay poco reconocimiento a la labor hecha, y hay castigar. Por lo tanto, somos muchos los que no tenemos posibilidad de ejercer nuestra profesión hoy, 7 de junio, día del periodista. Así que me parece valiosa la herramienta. La herramienta es la posibilidad de que muchos, que son profesionales muy valiosos, puedan entrar allí en esa herramienta para hacer su trabajo. Y en definitiva, y tantos argentinos y argentinas que te siguen, o que te conocen, o que quieren saber qué estás haciendo, bueno, lo pueden ver a través de esto. A mí me parece que está muy bien. Sí, está bueno lo que decís en relación a los... Que es verdad, no hay muchas dificultades para poder acceder a un trabajo en los medios quizás tradicionales, o los medios que estamos más acostumbrados, quizás a ejercer el periodismo, y pueden ser canales de expresión. Y después, otra pregunta que te quería hacer. Primero, me di cuenta que no te dije feliz día. O sea, unos maleducados, te saludamos todo, pero no te dijimos feliz día, así que va el feliz día correspondiente, que aparte a mí me ofende mucho que no me saluden por el Día del Periodista, me ofende terriblemente, así que mil disculpas. Después te quería preguntar, ¿qué es lo que más disfrutás y has disfrutado a lo largo de todos estos años de la profesión? ¿Qué es lo que más te gustó hacer? Y a mí me gusta hacer todo en mi profesión, porque tuve, yo creo, la suerte de empezar desde abajo. Hice todo. Yo empecé atendiendo en teléfono, en radio, la radio es el medio que más me amo, me gusta. No porque esté en contra de la tele, en contra de la tele estoy muy agradecida, la tele se abre la puerta de muchas casas, pero la radio es mi primer amor en los medios. Y yo hice todos los trabajos, desde atender el teléfono, hacer la producción, editar un material, hacer el móvil, grabar telefónicamente en un estudio, hacer el vivo, la co-conducción, la conducción, hice todo, y eso me permitió saborear el trabajo, y entender el trabajo, y respetar el lugar de todos. Eso es muy importante. Yo sé lo que significa estar afuera de guardia, con frío, con calor, con lluvia, esperando tener una nota. Y sé lo que significa pensar un programa, producirlo, crecer la música, con quiénes se hacen, a quién se llama, y sé lo que es hacer un documental en radio, y hacer notas, y grabar, y darle una entidad, un significado, un significante. Entonces, he disfrutado todas mis etapas. Y por supuesto, con la tele lo mismo. Yo amo mi trabajo. No hay nada, me decimos, voy a hacer un programa de radio, o de televisión, o de lo que sea, y soy feliz. Y siempre es un fenómeno muy raro, esto de, que me ha pasado alguna vez, en 40 años, alguna vez he estado, pero muy descompuesta, o casi con fiebre, pero cuando se enciende la luz roja, o se abre el micrófono, no me pasa absolutamente nada. Y cuando se cierra el micrófono, estoy destruida. Destruida. Pero, pero sin embargo, eso lo puedo hacer. Eso quiere decir que yo amo, amo esta profesión. Hermoso lo que dijiste, la verdad. Me encantó. Es verdad lo de la luz de aire, es increíble. Algo pasa. Es una más. Algo pasa. Algo pasa. Algo pasa. Rosario, la verdad, un placer, poder charlar con vos, haberlo hecho en este día, además, te agradecemos enormemente, este ratito, con la FM de Radio Provincia, somos la UNE también, estamos, somos ahora, estamos en una cosa ahí entre streaming y la radio, pero bueno, este, muy lindo, disfrutando de esta, de esta hermosa charla, te agradecemos, y te mandamos un beso enorme, que, que lo pases bien, en este día. No, la agradecida soy yo, porque siempre, hace bien poder intercambiar con personas inteligentes, y con, digo, por lo que decís, y como te expresás, que también amás esta profesión, y, y, y por sobre todas las cosas, amamos la Argentina. Entonces, esas, esas dos cosas, creo que permitirán salir del atalladero en el que nos encontramos. Así que, feliz día para todos ustedes también. Gracias Rosario, por tus palabras, un abrazo enorme. Adiós. Bueno, Rosario Lufrano, expresidenta de Radio y Televisión Argentina, ha sido un placer conversar con ella verdaderamente, la verdad que, me dejó pensando muchísimo, muchísimas reflexiones muy interesantes, en torno a los medios, de una persona que, como ella recién decía, tiene 40 años de trayectoria. Sí, sí, desde el 83, habiendo hecho absolutamente todo. Hizo todo. Increíble. Increíble. Bueno, estas charlitas así, viste, poder conversar a veces con colegas y con personas que, que han pasado por situaciones también difíciles de la profesión y del país, como que, te alientan a seguir un poco adelante. Pero viste que también, también se da, que frente a lo insólito de la situación actual, sí, están medio sin herramientas, ¿entendés? Por supuesto. no quiero desmerecer todo lo... No, 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 estamos, estamos todes, pero no solamente el periodismo, sino que me parece que cada uno en el lugar que ocupa, en la sociedad... que el individuo a pie también... Está un poco sin brújula, porque, por esto, ¿no? también tenemos un presidente que dice en una entrevista en los Estados Unidos, que en realidad es un infiltrado para destruir el estado de adentro. Y es un tipo que lo está diciendo... ¡Amo! Y eso no... Pero por... Y es una locura... O sea, ¿tú te imaginás que una persona iba a decir eso? En otro momento decís, no, no puede ser. No, está bien claveles. Está bien claveloles. Es muy difícil. Ella me gustó mucho, después voy a repasar la entrevista, la voy a volver a escuchar, porque nosotros hablamos de lo insólito, y yo usé otro concepto que me parece más abarcativo y más interesante, que no lo retuve, pero en el momento me hizo mucho sentido. Y entonces es muy difícil dialogar con eso, a quienes ejercemos el periodismo y a quienes están en su casa o haciendo otra cosa, cualquier tipo de profesión. Es como un momento muy difícil y muy extraño al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo es muy fácil. A ver, no sé, para mí es muy fácil detectar si dice 17.000% de inflación. Y bueno, medio que si tenés un poquito el ojo abierto o la oreja medio... un poquito te pido, ya te das cuenta que es falopa ese número. Y nada, no sé qué quiero decir con esto. Digo que está bastante a mano darse cuenta del recurso que están usando. Es que eso está a mano, lo que pasa es que bueno, hay muy pocas posibilidades, digamos, el presidente no da entrevistas a cualquiera, da entrevistas a tres o cuatro periodistas de la Argentina, y después da notas a periodistas de los Estados Unidos. ¿A todo esto? Bastante bien igual. ¿A todo esto? Sí. Hubo un comentario en YouTube que me dejó pensando, durante la nota, y lo voy a decir ahora, ¿sí? A ver. Dice, no sé si es el momento, pero dejaron un auto en doble fila afuera tapando la cochera. Pero de acá de la radio. Gente, ¿qué auto es? Por favor, ¿qué? Era obvio que no era el momento. Ay, tu mamá. Tu mamá dice, muy feliz día de entrevistas. Gracias, mami. Pará, pero, ¿quién está escribiendo? No leo de acá cómo se llama el usuario. Puede ser 23. No importa, no viene al caso, ¿entendés? Pero quiero que, por favor, digas si es acá en la radio o dónde. Es red, porque puede ser en mi casa también, pero ni la auto ni yo, ni la auto, la autoro. La auto me encanta. Bueno, gente, qué sé yo, qué más decirles. Tengo tantas cosas para decir. Para mí este día, yo me doy cuenta que, yo me hago la, ¿cómo decís? La chancleta que no me importa, que ya quiero dejar todo. Y este día me interpela. O sea, me hace, me hace, me pasan cosas con el día del periodista. ¿Qué sé yo? Son muchos años. ¿Sabés, Marín, sos periodista? No son 40, pero son casi 15 años. Así que, son un montón también, haciendo esto, ¿viste? Y bienvenido sea, disfrutarlo. Sí, no sé si justo. La palabra es disfrutar. O sea, no debe haber en este momento un solo periodista. Si hay alguno, nos escribe al 221-508-2447 que la esté pasando bien. Maluki Cuchi. ¿La tenés? Maluki Cuchi. No, no sé. No sé, no la agarré. Una periodista de la Nación que escuchaba a mi abuela. Ah, mirá. Muy random, tiré una. no, mirá. Bueno, bien, bien, No, no, pero bueno, está bien, yo por ahí no la he consumido. No sé, no sé quién la está pasando bien con la precarización, el pleno empleo, los despidos, salarios por debajo de la línea de pobreza que nos llegan a cubrir la canasta básica. La verdad no sé, pero por ahí a alguien la está pasando bien. Tendríamos que hacer yoga juntos. Bueno. Para estar conectados, ¿viste? Sí. Y como practicar recursos, ¿y yoga tiene que ser? Recursos de fluctuación de a dúo. ¿Entendés? Yo haría yoga con mis bandas, ponerle cosas así. No sé si yoga, pero ejercicios de tomarse las manos. No hay bandas que hacen yoga. Todas. Alguna vez escuché algo de ejercicios de respiración colectiva, o sea, como una cosa de encuentros así. Bueno, ¿vos has hecho algún tipo, alguna especie de retiro con la banda? De irse a algún lado. Bueno, lo de Mar del Plata fue un poco eso. Fue un poco eso. Pero fue el único que se me... O sea, si yo tuviese los recursos, mi banda sería Google. ¿Entendés? Claro. Tipo estaríamos todo el día a la mañana, arrancamos tempranito con expresión corporal, después seguimos con práctica coral. Claro. Por ahí bandas con otros recursos o que ya consiguieron vivir de la música. Claro. Pero en el caso de ustedes, que todos tienen distintos trabajos. ¿Te imaginas no conseguir vivir de la música y así todo hacer eso? Muertos de hambre, pero los coros le salían bárbaro. Sí. Yo no estoy... No me veo tanto en el yoga. Ok. Nunca hice. Sí andaba muy bien en el stretching. No, stretching no, mentira. Nunca hice stretching. En el Pilates. En el Pilates. Claro. El Pilates así bien. Incluso la última vez que hice Pilates llegué al trapecio. ¿Escucharon gente ahí del otro lado? 2, 2, 1, 500, 8, 24, 47. Se para el país. Sí, sí, sí. Marin llegó al trapecio. Yo me fui muy bien en yoga, pero aumentó. Era muy hippie el espacio como para que aumente lo que aumentó. Ah, le aplicaron un buen ajuste. Pasó de... Sí. ¿Con la inflación o por encima? Del 100. Ah, fuerte. Bueno, está bien. Y fue como... Inaccesible. Inaccesible. Es que sí, a ver, esas actividades en general están un poco costosas. Digo, no digo que no tengan ese valor, digamos, ¿no? Que la gente, no quiero decir eso, pero a veces en estos contextos se vuelve un poco difícil. Como hacer terapia, por ejemplo. Voy a hacer terapia, que para mí es algo que debería estar, debería ser casi, no sé, como un derecho de la salud mental. Voy a hacer terapia, está bien difícil. Está bien caro, ¿eh? Sí, re. Y además es un mango que te tenés que guardar, por lo menos en mi caso, pero mega recontra, sí o sí. O sea, la tarifa sería, ¿no? La tarifa está bien dicho. La tarifa mínima establecida por el colegio de psicólogos es de 8.000 pesos. O sea, lo mínimo que te pueden cobrar en las sesiones es 8.000 pesos. Re. Imagina, o sea, hacer las cuentas de ahí para arriba, porque muy pocos cobran lo mínimo, digamos, ¿no? Sí, total, obvio. Está bien difícil. Está difícil, Marien, pero para mí lo podemos seguir charlando en el próximo bloque. Nos vamos una tandita y ya venimos con un poco más de fuera de órbita, ¿te parece bien? Dale, me encanta. Sí, sí, claro. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 familia muy numerosa de muchos hermanos y hermanas, donde, no sé, hay de diversas estirpes en esos hermanajes, hay uno que pinta cuadros en España, hay uno que lo acompaña en su mismo proyecto. O sea, el arte presente. El arte muy presente. Sí, el talento también, ¿no? Claro. Pero él tiene un arco de personaje muy interesante, ¿no? Porque era un joven amigo de amigos que iba al padre Dardi, etcétera, etcétera. Y después nos fuimos cruzando a medida de que vi sus diseños, ¿no? Se empezó a conformar como diseñador al principio y creo que ya tocaba un poco la guitarra criolla y se cantaba unas canciones y así todo fue creciendo y nos cruzamos haciendo los flyers de mis shows. Yo siempre veía los trabajos que él hacía como diseñador y me encantaban. Así que empezamos a hacer un link ahí y después él... Ahora que lo decís, me pareció alucinante el arte de etapa del disco. ¿De cuál? De su disco de 2021. Ah, claro, sí. ¿Cómo se llama? Engaño y mitología. Exactamente. Bueno, pará. Yo normalmente me embarco en estas presentaciones y me voy por las ramas, pero él es un extremadamente talentoso artista en todas sus facetas, como director de arte, como diseñador, como músico que se va a estar presentando mañana conmigo en Casa Unclan, en el Festival Unclan. Y sin más preámbulo, qué tanta cháchara, mi querido amigo Mati Alemán. Hola Mati, ¿cómo andás? Buenas, buenas. ¿Cómo andás? Me costó un montón, ¿eh? Había tantos lugares para ir que no sabía por dónde agarrar. Ah, no, no. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Me gustó toda la intro, la verdad. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Acá en casa. Feliz día. Acabo de ver que es el día de prevista. Muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias, Mati. Para ella, que yo no lo soy, como bien sabrás. Bueno, pero estás ahí ocupando un rol que te queda muy bien. Bueno, muchas gracias. Ay, chico, cuántas flores. No, pero es uno de los primeros que me celebró que me venía al universo del streaming. Mirá. Es que yo, ya de por sí, amo el formato del... amo internet, para empezar. Sí, claro. Y amo el formato del streaming. Y cuando lo vi y eso, dije, es un gran personaje para... Tiene que estar. Sí, sí, sí. La verdad que sí, no ha defraudado. Hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a ver qué pasa con esta nota que lo tiene tan nervioso. No. Le ponía un montón de impresión, re mala. Bueno, escúchame, ya le recuerdo a la audiencia de nuevo que vos mañana, Mati, te vas a estar presentando en el Festiún Clan. Y, bueno, ¿cómo venís? ¿Cómo la ves? ¿Qué sentís? ¿Cómo te preparás? Bien. La verdad es que tengo muchas ganas de tocar. Como que el año pasado estuvimos tocando bastante. Yo como que fui mutando un poco el formato de cómo fui haciendo... De cómo fui, por un lado, como produciendo y creando las canciones. Y por el otro, cómo fue yendo el formato en vivo. Ahora siempre nos presentamos con Max, con mi hermano, que bien lo nombra Fran. Mi hermano toca el sinte, yo canto y después están las bases, que están todas armadas por un amigo que es Nacho Marciano. Amigo productor, ¿verdad? Productor y compositor también, porque es como... Siempre se dio como un proceso muy fluido desde los primeros temas, en los que quizás yo tenía alguna estructura en la guitarra, o alguna voz, o lo que sea, que tenía así como algún disparador. Y él después, viste, como yo, o nos juntábamos, o a veces a distancia, se iba dando como una cuestión de creación como reggae orgánica. Así que, nada, como que desde el principio, desde los primeros temas que hice, siempre fueron con él. Y ahora ya, los últimos temas que hicimos, directamente ya estuvimos hasta medio haciendo una línea de escritura cada uno, viste, en la canción, viste, como que estuvimos complementando cada vez más. Tipo ya camuflados en ese plan. Justo camuflados, no tanto, pero sí, por ejemplo, una que vamos a tocar mañana, que se llama Fiesta con los Monstruos, la estuvimos armando juntos como al 100. Sobre todo de la letra camuflados, la hicimos juntos con Nacho y todo, pero no fue tanto la parte de la composición de la letra. No, sí. Como que yo todas las primeras canciones que armé, eso, la tenías como llamas armaditas, y iba con Nacho y él me hacía como, lo elevaba y lo llevaba como una situación electropop que a él me encantaba. Pero, todas estas últimas, fue como esa situación de, bueno, pensar una trama en conjunto, una historia, como ver de qué otra forma lo podíamos ir contando entre los dos. Así que, nada, me gusta que se haya como abierto también a esta charla el proceso. Eso te iba a decir, Mati, que por ahí el electropop se presta mucho a ese tipo de dinámicas que me hacen, que me llevan un poco al cantautor, ¿se fue esta con nosotros? Yo los escucho. Ah, ahí está. Que me remite al cantor romántico que le componen las canciones, ¿viste? Y él las interpreta. Sí, 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 es que está un poco esa como, esa fantasía que creo que mucho hay de realidad, en ese imaginario como de la estrella pop que tiene todo un producto armado. Pero yo también creo que como pasado el tiempo de esas estrellas pop así como más, como superficiales o más de producto, se fue generando una cultura a partir de eso que fue tomando profundidad. Totalmente. Y que también empezó a contar otras cosas que quizás no era el romance tradicional o el desamor. No, a mí, de hecho, me encantaron las letras en general. Hoy estuve escuchando el disco y además viendo los videos, que después también te vamos a preguntar por eso porque son espectaculares. Gracias. Y hay letras con muchísima profundidad, o sea, que es un electropop que de repente te estás moviendo, pero fuerte y al medio te la da con las letras, ¿no? Digo, eso me pareció, me pareció muy bueno, muy lindo, o sea, me gustan esos proyectos así y además, bueno, ahí se nota, ¿no? Que hay una impronta que tiene que ver con vos y con lo que vos estás queriendo decir. También te tira, tipo, todos los sentimientos, es van con IVA, los pudo facturar. Es espectacular. Es una idea como que... Y la historia que cuentan en Camuflados me parece increíble, o sea, me encantó. Me encantó también desde ese lugar, más allá de lo musical, que se lo nota muy bien producido y todo, yo entro mucho en las letras y la verdad que me pareció buenísimo lo que cuentan. Obviamente lo recontravaloró porque siempre como pienso mucho en cuanto a la historia y también como no solo en una sensación, sino como se comporta esa sensación a lo largo de toda la canción, ¿viste? Entonces me gusta como ese viaje que va pegando, entonces está bueno cuando lo escucha y va como entendiéndolo más allá del sentimiento también en la narrativa, ¿viste? Está bueno. A mí me sorprende tuyo, Mati, que todo lo que encaras lo encaras de la misma manera, tanto la música como los diseños como las mismas tazas, ¿viste? Como que todo tiene... es un cachetazo de sentido muy grosso. Y digo, o sea, me estresa un poco, me estresa tratar de entender tu proceso creativo para llegar a un punto donde todo está englobado en un marco de sentido. ¿Vos cómo, en qué momento te encontraste tratando de ponerle tanto sentido a algo, ¿entendés? Creo que, como la vida no tiene mucho sentido, medio que hay una cuestión, nada. Yo creo que venir del diseño es algo que es como fundamental, o sea, me acuerdo de estar en la facultad y ver, no sé, hay un diseñador que se llama Alejandro Ross, que es como de los más conocidos acá de Argentina, que hizo todas las portadas de rock nacional, o sea, arrancó haciendo típica las portadas que quizás todos conocemos de Spinetta, Cerati, como grandes así, hasta Javier Amena, o sea, todo tipo artistas, y siempre como me encantaba la forma en la que él tenía como esa síntesis de ideas. Él tenía también como fascículos en Página 12, donde tocaba diversos temas, y a partir de como la temática, él hacía como la portada. Entonces, como, obviamente que todo esto que le estoy contando es muy gráfico, si uno lo ve volcado en las portadas, es como que tenía un poder de síntesis que estaba muy bien, y como esa facilidad en el chiste, ¿viste?, en la comprensión de que lo que uno ve al toque entiende para dónde uno lo quiere llevar. Sí. Quizás a veces la resolución no es perfecta, o que la resolución, ¿viste?, está como en una cuestión que es complementada por el concepto, en realidad, que a veces como es más, termina ganando más esa cuestión de que cierra conceptualmente, quizás a veces la finalidad del proceso o la terminación, ¿viste?, como queda ejecutado. Pero bueno, nada, como que medio de ahí, como del diseño, de todo el tiempo también estar pensando eso, ¿viste?, bueno, hay que comunicar tal cosa, llevarlo a la síntesis máxima, y medio como que ese ejercicio me quedó y... Y lo llevas a todas tus... Claro, y lo voy aplicando medio a todo. Bueno, pero dijiste algo muy importante ahí, que siempre que hacemos algún laburo juntos, por lo menos en mi experiencia con vos, siempre está presente el chiste, ¿viste? El chiste como unidad de vida, ¿me entendés? O sea, me pasa a mí con las canciones, y una canción no tiene chiste, tipo, son tres acordes y no pasa nada, y una melo medio... Y no sé, ¿dónde hay que...? ¿Me entendés? Le tengo que buscar el chiste. Y ahora estamos, por ejemplo, haciendo los diseños de mis clases de música, bleh, 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 y el chiste apareció, ¿entendés? Y en todo, medio que en todo lo que hicimos apareció el chiste, ¿viste? ¿Qué vínculo tenés ahí con la idea del chiste? No sé, lo he estado repensando bastante, como el otro día me apareció un TikTok, como tipo, si no te pasaron cosas chotas en la vida, es muy probable que no tengas sentido del humor. Claro. Y como que muchas veces pasa esa cuestión como de que a partir de, no sé, de cuestiones que uno repiensa mucho, qué sé yo, o podés tomar distancia y empezar a cagarte de risa eso. A mí la realidad es que no me gusta, o no es que no me gusta, sino que también me cuesta tomarme las cosas muy en serio. Entonces está como ese juego un poco de, me río para no hacerme tanto cargo, pero un poco también porque es un código que me gusta. O sea, es como son un poco esas dos cosas, me parece. Y me pasa bastante parecido, ¿eh? Sí. Estoy un poco de acuerdo. Sí, está muy bueno. Mati, me gustaron mucho, te decía recién, los videos. Y eso también preguntarte, ¿no? Porque obviamente hay un vínculo ahí con tu otra profesión y demás. Eso también, digamos, cómo lo pensás, con quiénes, lo pensás en qué momento de la composición, si se quiere. Claro, porque lo podés pensar todo al mismo tiempo. Claro, podés pensarlo, por lo que decías, quizás también estás pensando, estás componiendo un tema, estás pensando cómo ese lenguaje, digamos, también aplicarlo al audiovisual, no sé. Sí, un poco creo que, o sea, si fuese por mí podría pensar un video de cada tema. O sea, porque como que muy fácilmente lo puedo llevar a imágenes. O sea, hay algunos como que los veo obviamente más explícitos, también cuando la trama la veo más concreta. Por ejemplo, este que nombrabas de camuflados, que fue el último que armamos. Era como, bueno, dos chicos que robaban ropa en lugar de lujo para pertenecer a un espacio que no les importaba tanto, pero que en el fondo les importaba. Estaba como esa cuestión. Sí. Entonces era como, bueno, generar un espacio. También, obviamente, que siempre está en juego la cuestión de presupuesto y hasta dónde puede volar una idea. Pero, como decir, bueno, cómo puede ser lo más limpio y lo más fácil de resolver, pero generar esa idea. Mati, ¿está en un 4K ese video? Está mamadísima la imagen. No sé qué pasó. Ese video, en realidad, el video lo filmamos en el estudio de Valen, en la playa de estudios. Sí, de Valen Cuesta. Una amiga Sol, compañera de trabajo también, me prestó su cámara, que es una cámara muy piola. Y me estuvo ayudando que Vicky, Vicky Gómez, que con ella laburamos mucho juntos y siempre es como que, además de ser amiga, siempre tenemos como muchos proyectos. También del barrio. Sí, también del barrio. Muchos proyectos en conjunto. Y, bueno, y mi hermano, que se presta para cualquier tipo de situación, mi hermano no solo mañana me va a acompañar tocando el cinte, sino que también hace performance, él estudia teatro. Tiene una vida, además. Tiene una vida. Él está sentado en una silla esperando que va a hacer el bañado y no hace más nada. Hace teatro y es como que es muy nerd también de su formación teatral. Entonces es como que está muy abocado a eso. Y entonces como muy rápidamente ya tenemos una conexión desde hace, de toda la vida, pero como creativamente también desde hace mucho tiempo. Y es como que muy rápidamente se engancha en las ideas que vamos pensando. Entonces como que medio fue ese equipito de cuatro personas, que era Vicky, el novio que fue como asistente de ella y al final terminó resolviendo un montón. Y medio que la cámara, yo iba viendo a ver dónde estaba el cuadro, ponía a grabar, volvía para acá, o Vicky me daba una mano, así, pero fue tipo todo grabado. Sí hay un laburo de repensarlo mucho previamente. O sea, de ir pensando refes o cositas que digo, bueno, esto lo quiero hacer. Y que tienen mucho que ver justamente con esa síntesis o de que, decir, bueno, qué se puede hacer que represente a lo que estoy diciendo en el momento sin que sea extremadamente literal, como es ese juego. Total. Pero bueno, ahí estás diciendo algo medio clave que un poco define tu manera de laburar, que es medio soldado artesano de los presupuestos, ¿no? Ah, sí, sí. Pero escuchame, y toda esta pata de pensamiento es la que le gana la apuesta al presupuesto, por lo menos. Es ahí donde está... Sí, es que, bueno, igual también me pasa, viste, como que cuando uno tiene a veces pocos materiales, obviamente que tiene que usar los que tiene y tiene que usarlos de la mejor forma que tiene. Como que uno los puede usar a su favor. A veces mucha cantidad de materiales o mucha información puede inhibirlo a uno. O sea, está bueno si uno también puede trabajar a gran escala y con grandes presupuestos. Pero bueno, hay algo de que cuando uno tiene pocas herramientas es más claro, por lo menos, con qué cosas tiene que laburar. O sea, si vos sabés qué decís, bueno, tenés un estudio, una cámara... Sí, sí, el límite está ahí. ...con un número, es como decís, bueno, ¿hasta dónde se puede aprovechar al máximo de esto? Ahora, si te dan, viste, mil millones de recursos, tenés que tener bien claro qué querés hacer para no perderte en el proceso y empezar a, viste, a marearte. Sí, sí. Pero bueno, sí, igual está bueno, ojalá algún día hacer cosas con mucha guita. No, va a suceder, Mati. Te va a suceder, tranca. Che, ¿podemos mostrar en pantalla un poco el Instagram? No, lo que pasa es que tenemos problemas para mostrar los Instagram por algún problema. No sé si será de conexión de internet o algo pasó. Por eso no podemos estar viendo que, claro, todo esto de lo que estamos hablando podríamos tener un soporte audiovisual, pero no lo podemos tener, perdón, Mati. Bien, no pasa nada. Igual en YouTube hay alguna, alguna tipo, no sé si se dice playlist en YouTube también, pero bueno, así como una lista con todos los videos que estoy armando, por si después alguien los quiere buscar y los quiere ver, están ahí. Sí, camuflados, el tazador. ¿Cómo se llama el que vos, nostalgia, melodrama, no? El que vos estás con Max dando vueltas. Hay uno que es las fuerzas que me quedan. Ese. Sí, que él está caminando. Ese fue el primero que armamos, así como más de video ordenado. Decir, che, vamos a filmar el video, que lo filmé todo con el celu. Y es mi hermano, tipo, recorriendo por la ciudad de La Plata, en plan, tipo, volviendo de la oficina, lo que he matado. Sí, su hermano encima es súper flaco y tiene una camisa que le queda enorme y el maletín. No, lo vas a ver mañana en vivo, Marien, al hermano de él. Ellos dos en el escenario son muy personajes. ¿Hay look para mañana? ¿Van a estar lookeados? Hay look, sí. Nos pasa que, en general, muchas veces pensamos como, bueno, una temática random y ese, bueno, tal cosa y vamos así. Esta vez nos pasó que para cada tema fuimos eligiendo cosas y fue medio collage de cosas, pero no pensamos como cuál va a ser lo principal. Pero seguramente vamos a ir cambiando un par de cosas. Hay alguna máscara de monstruo. Me gusta. ¿Yo los vi amarillos a ustedes en Ciudad de Gatos? Sí, una vez tuvimos así full amarillos. Amarillos espaciales también, con mamelucos grandes. Claro, súper performático. Me encanta. Sí, sí, sí. Sí, no, y además de decir, eso es como que también ya se vuelve algo que nos manigea para tocar. Entonces, como, ah, hay una fecha. Bueno, y viste, como pensamos, bueno, ¿qué nos vamos a poner? Viste, como que ya pasa a ser parte del show también, obviamente. Pará, Mati, y escúchame, porque vos tenés, bueno, nada, la doble, la triple vida, digamos, laburo fijo en Capi, vivís en Capi, tenés mucho diálogo con la Ciudad de la Plata por haber vivido acá, etcétera, etcétera. Pero tampoco es que tocas tanto, ¿estamos de acuerdo? Vos, o sea, te reservás y esperás el momento y a ese le pones toda la manija, ponele, ¿no? Es un poco así como lo manejás. Sí, en realidad, obviamente que va variando las fechas que van apareciendo. Hay momentos que han aparecido más fechas. El año pasado aparecieron varias y que varias me parecieron que estaban buenas, entonces, obviamente, que estaba como para activarlas. Pero también me pasa eso, que es como, como tengo varias cosas ahí dando vueltas. Sí, ahí te estamos exponiendo, beboteando en vivo todo el carrete de tu vida. Sí, tengo... ¿Puedo hacerte un poco? Hay una tirando cara. Sí, sí, sí. Hay algunas que están como para catálogo musical, otras capas para Tinder, o sea, son todo tipo de perfiles. Ahí está Vic, mirá las fuerzas que me quedan. Abajo a la derecha. Y ahí vemos a Max. ¿No podemos entrar? Bienvenido. Problemas técnicos. Sí, sí, dejémoslo para otro momento. Pasan las mejores familias. ¿Qué va a ser? Me olvidé en qué estaba. No, me decías que estabas... Ah, la de las fechas, lo de elegir las fechas. Y eso, entonces también eso, cuando aparece una fecha que está buena, es como decir, bueno, la armamos bien, y eso, es como seleccionarlas que funcionan y que saber que, bueno, que también son distanciadas, porque a veces pasa que hay rachas donde aparecen tres o cuatro que son muy seguidas, entonces decir, bueno, mejor dosificarlas. Y escúchame, ¿y tu vida de artesano también está medio... O sea, se infiltra ahí también la pata artesana? Porque has tenido muestras, has hecho un par de local supports o no con las tazas, etcétera. Sí, eso es como... O sea, hago cerámicas también, como en paralelo. Y ya arranqué haciendo cerámica de muy chico con mi tía, después dejé y retomé con José Porro, una amiga de Citibel, con la que me veo muy seguido, de hecho ayer nos vimos y es como que todo el tiempo estamos ahí hablando hablando sobre la vida y el arte todo el tiempo, entonces es como que una gran compañía. Se infiltra todo tu universo en este streaming, ¿eh? Esas no son las tazas, ahí estamos viendo al hermano. A ver, ese es mi hermano. El que está ahí de... Yo me lo encontré en el bondi y la otra vez me dijo qué lindo pantalón que tenía. Ah, bien. Y fuimos charlando todo el viaje, me parece un capo bárbaro. Aparte, pará, él te hace como una publicidad medio intrínseca, ¿no? porque pertenece a un universo de niñatos de 20. Ah, sí. Que por ahí nosotros los 30 y más no pertenecemos, pero él tiene su sucursal ahí abajo. Ojo, buenísimo, bien. Sí, no, él tiene jóvenes. Sí, pará, ¿estamos de acuerdo? Él es el menor y vos sos el mayor. En realidad, hay una hermana mía que es más chica que Max, pero de mis hermanos, ah, sí, es uno de los más chicos. Ahí va. Somos muchos, entonces sí, pero sí, me llevo 10 años, más o menos. Claro. Su hermano Juan cantaba en Bautista viajando. Mirá. Y ahora está viviendo en Barcelona haciendo cuadros, siendo artista también. Ah, acá sí, ahora sí. Acá estamos viendo en pantalla tu arte con H. Buenísimo, buenísimo. Esta es la parte. Bueno, estas cerámicas, por ejemplo, me encantan. No. Me encantan. Me vuelvo loca. En conjunto justamente con Vicky, con la que me ayudó a hacer la dirección de arte del video, que ella también hace cerámica y ahí estuvimos todo el año medio pensando en hacer como muñequitos. Los dos como tenemos esa cultura que nos gusta, la nerdeada del muñequito con la datita, qué sé yo, que tiene ojos intercambiables. Bueno, entonces hicimos ahí como unos Toy Story falopa en una versión medio trash que la verdad que quedaron muy bien. Me parece espectacular. No, es espectacular. Señor Cowboy me vuelve loco y Señor Convicto también. No, es simple. Esas, o sea, son piezas medio irrepetibles, Matt. Sí, sí, son piezas únicas. Todas esas son piezas únicas. No, impresionante. La del preso que tiene ahí el tattoo de los piojos. Sí, no, me vuelvo loco. No, el perrito de Globo me destruye. El perrito de Globo muy bien. Sí, ese lo hizo Vicky le quedó muy bien. El perrito está increíble. 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 No, señor Cowboy me vuelve loco. Señor Cowboy está bien mamado. Sí, sí, sí. Ah, pará, se le cambian los ojos, claro. Claro, de hecho, esos que son blancos y amarillos son una refe a un videoclip de Lady Gaga con Beyoncé cuando ella está presa y tiene unos anteojos de cigarrillo prendido fuego. Ah, repuntual. Es muy de nicho, pero de ahí esos lentes intercambiables. Full puntual. Son son capos, impresionante. Señor Payaso está en una, está completamente ido. Sí, sí. Y después armamos un videíto que creo que es la próxima publicación que es Eushi, otra amiga que se prestó para hacer toda la perfo de estar haciendo el unboxing de cada uno de los Ceramic Toys. No, esto es tremendo y lo vi en su momento, es increíble. Ella es Sarah Jessica Parker, ya lo sabemos. Ella es Sarah, sí. De hecho, con ella hicimos unas fotos de Sex and the City Bell. Sí, me acuerdo. Están en el puente de Cantilo. Ella es la Marquillel, Pocacarri y Bradshaw. Sí, me recuerdo. Qué plato. No, buenísimo. Es increíble. ¿Vendiste? Yo no vendería nada de esto, me lo quedaría todo. Costó. Queda disponible el señor Payaso, quien lo quiera, lo puede consultar. Los otros dos los vendimos, pero sí, costó, costó. En un momento era como, che, ¿no nos quedamos? Pero sí, claro. Estuvimos inaugurando un montón. Las tazas me vuelven loca también. Las tazas son buenísimas. No, mirá lo que son esas tazas. Estás bastante trayero. No. Sí, puede ser. Creo que este es el universo en el que te permitís más como destruir todo, un poco, ¿no? Ceder el control. Sí, es que a veces, o sea, como que yo no me doy cuenta tanto de eso, pero a veces, muchas veces, cuando quizás alguien me pregunta o le muestro lo que hago, le parece que como que mi aspecto es muy prolijo como para hacer eso. Claro. Pero sí. Hasta es viole una amiga también que es un videíto. No, y las publicidades son tremendas. Sí, me pasa un poco eso, que es como medio inevitable de que capaz que estoy haciendo la pieza y ya estoy pensando en cómo armar o el videíto o... Sí, sí, la bromo. Es muy 360 la situación. Sí, es como que me es inevitable, viste, como no pensar, viste, en cómo armar todo. Mirá lo que se es. Me parece increíble, yo quiero tener una pieza de Mati. Qué artista, ¿eh? Sí. Con múltiples dimensiones y todo, increíble lo que haces, Mati, la verdad. Y qué placer mañana poder verte en vivo, yo nunca te vi en vivo, así que va a ser la primera vez. Bueno, me encanta. Y bueno, pues ojalá también pueda venir quizás al piso en algún momento a charlar acá. Sí, 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 recontra, me encantaría ir. Ya te digo, a mí, yo amo el formato así de streaming, así que me encantaría estar ahí con ustedes, tomaría un mate. Re. Está bastante bueno hoy encima el mate, que por lo general no salen tan bien, pero hoy estás fan. Bueno, escuchame, Mati, ¿te parece si mañana hablamos y podemos ir juntos o algo de eso? Dale, recontra. Al show. Ya arreglaban. Me encanta. Bueno, porque para recordarle a la audiencia estamos charlando con Mati Alemán, que se va a estar presentando mañana en el festivo Un Clan Más Nuevos Vientos, junto a Vita, Zed, Las Bermudas y quien les habla, el conductor de este programa. Mati, EW, muchas gracias por haberte pasado por acá. Bueno, y nos vemos mañana. Dale. Un placer, Mati. Beso enorme. Chau, un abrazo. Bye, bye. gracias. Linda, chau. Bueno, ¿te quedó claro? Hace de todo. ¿Qué onda? Esas personas así. Hace de todo y hace todo bien. Ahora, es buenísimo lo que dijiste en relación a que, ¿viste? Cuando alguien hace todo bien y hace un montón de cosas y abarca un montón de universos del arte, vos te quedás como medio, ¿no? No, obvio. ¿Cómo piensa? ¿Cómo se estructura el pensamiento de esa persona? ¿Y cuándo paga el monotributo, digamos? Claro, ¿cuándo hace cosas mundanas? Total. ¿Cuándo dedica su tiempo a que sea un rato? Que conste, yo sé que las hace también y sé que es un jodón bárbaro. Me acuerdo de haber salido una vuelta de Ciudad de Gatos seis y media de la mañana. Eso que decís también es muy, está muy bien, digo, que dijiste el humor está presente en todos sus proyectos en todo momento también. Sí, sí, sí. Pero yo entiendo el chiste de la misma manera, o sea, me siento re-identificado en su forma, por eso también debo elegir siempre trabajar con él porque... Claro. Pero bueno, me acuerdo, no tiene nada que ver esto, ¿no? Pero volver de Ciudad de Gatos a las seis de la mañana escuchando la bersuita al palo cualquiera. Pero bueno, sí, eso. Así que nada, Mati Alemán charla. Sí, bueno, entonces, mañana el plan es Casa Unclan, Festi Unclan más nuevos vientos. ¿Te parece bien? Mati Alemán, Las Bermudas, Vitacet y Formica. 21 horas, a partir de las 21. La basura, gente, gratis además. Pero, también hay que decir que mañana se presentan en el Estadio Único Diego Armando Maradona, justamente a listas del aire acondicionado y las entradas están agotadas. Mirá. Ok, parate que ahí alguien nos está hablando en el chat y nos llegó a leer. Natu Jara, feliz día periodistas y a quienes ejercen el rol. Ninguna de las dos son tareas fáciles, aguante ustedes. Ay, gracias, Natu. Natu, perdón, igualmente para vos que sos una gran comunicadora así que muchas gracias. No, esto, volver a lo que estábamos diciendo que además de esta fecha maravillosa en casa de un clan tocan los fundamentales del aire acondicionado que acá había como una desesperación general por conseguir entradas porque se habían agotado. Bueno, cuestión que tenemos un sorteo. Opa, mirá. Tenemos un sorteo, no lo vamos a hacer específicamente acá en este programa sino que se va a hacer a través de las redes sociales, ¿sí? ¿Cómo hay que hacer para participar? No llego a leer pero estimo que como se hace siempre, ¿verdad? ¿Me pasaste acá? ¿Tengo la data? Bueno, para participar hay que seguir a la UNE como siempre. Requisito, el piso de requisito. Por supuesto. Y hay que etiquetar a la persona con la que vas a ir. Escucha esto. A ver. Son cuatro entradas en total porque son, en realidad son dos por persona. ¿Entiendes? Hay dos ganadores. Hay dos ganadores. Vos ganás y vas con alguien. Bien. Entonces tenés que etiquetar, darle like, o sea, seguir a la UNE, darle like a la publicación, comentar con quién irías. ¡Epa! Suscribirse al canal son un par de pasitos más y cuantos más comentarios hagas, más chances tenés. Después, si ganás, después si ganás, se te arma ahí la trifulca porque de todos los que etiquetaste a quien llevas. Ah, bueno. Eso es un problema para quien gane. que tenés después de ganar. Entonces, bueno, eso. Participen, gente. Debe quedar un ratito. Debe quedar muy poquito tiempo. Seguramente. Hay que darle margen a la gente que gana para prepararse el día, ¿no? Porque no es cosa fácil ir a... Es mañana. Hay que... Sí, sí, yo he ido y es bueno. Obviamente que es toda una ceremonia porque es lo más parecido a ir a ver al indio que podés vivir, digamos, ¿no? Hoy. Así que es toda una ceremonia que implica una preparación física, psicológica. Es una alegría. La verdad que es un momento hermoso, único. Justamente en el estado único digo, Armando Maradona, esto va a ocurrir el día sábado. ¿Cuántas cosas pasan, eh? Ah, acá me tira un tip Big Rubino que está en todo. Dice, comentás 500 veces mencionando al mismo. Si no ganás, te peleás, eh... te peleás de esa persona, con esa persona de lo mucho que le echaste las bolas. Me gusta. Estamos escuchando las bermudas, ¿puede ser? Sí. Che, gente, no sé si estamos para meter un... ¿no? Una tandita, una cancioncita y ya volvemos. Y saludamos. Podemos elegir un tema de Mati para... Y poner... Para escuchar. Pongamos... Puede ser camuflados que es de los... Pongamos camuflados, dale. Es sencillo, sí, estamos para... Ahí va. Ahí está, nos vamos con ese y volvemos en un cachito y ya nos despedimos. Dos chicos pichando la ropa en el local Ya saben las modas vienen mal Se van hasta el fondo Algo están tramando Se acercan Mirándose con complicidad Se dan a la fuga sin pagar Después de unas cuadras Frenan agitados El mundo se detiene Ahora pertenecen Afinan pensamientos Que bien les pega el viento Llegaron de la nada Vistiendo ropa cara Suponen llegarán muy lejos Amuflados Tan que al clare Combinando el lujo Con las nikes Y van Directo a las fiestas Las miradas Como lanzas Los modernos Tocan nuevas caras En dos días Se acostumbran Aprovechen que la luz se fuga Camuflados Tan que al clare Combinando el lujo Con las nikes Se van Directo a las fiestas Camuflados Tan que al clare Combinando el lujo Con las nikes Se van Directo a las fiestas 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 A la luz La mirada Como lanzas Arroba La une ok Nos vemos en Instagram Si estás cursando La semana 32 a 36 De embarazo Es importante Que te vacunes Contra el virus Incilial respiratorio Principal causante De bronquiolitis En recién nacidos Acércate al vacunatorio Más cercano A tu domicilio La vacuna Es gratuita Y obligatoria Para más información Ingresá A gba.gov.ar Barra salud Provincia Gobierno de la provincia De la provincia De la provincia Sigan construyendo Sigan construyendo Las grandes marcas Y a las y los consumidores Y a las y los consumidores Para que accedan A una mayor variedad De productos Producción bonaerense Da mayor poder De negociación A través de rondas De negocios Con supermercados Brindando códigos De barras gratuitos Asesoramiento técnico Y financiero E identificación En góndolas Cada vez que elegís De la góndola Un producto Hecho en la provincia Es motivo De orgullo bonaerense Gobierno de la provincia De Buenos Aires En la provincia De Buenos Aires Ya inauguramos 100 nuevos jardines Seguimos invirtiendo En más Y mejor educación Gobierno de la provincia De Buenos Aires En septiembre Vuelve el Festival Internacional de Cine De la provincia De Buenos Aires Ya está abierta La inscripción Podés anotar Tus largos y cortos Hasta el 30 de junio Producciones nacionales E internacionales De todos los géneros Competencias oficiales Y secciones especiales Busca bases y condiciones En las redes sociales Del festival Y del Instituto Cultural Instituto Cultural Gobierno de la provincia De Buenos Aires Get ready with me Para empezar el día Junto a la UNED Me levanto Me hago el skinker Y a las 8 Entro al streaming Al toque Porque arranca Cuenta regresiva Con Rocío y Nacho Son unos copados Bárbaros Porque te cuentan Qué onda Y cómo va todo Antes de salir de casa Me preparo unos mates Termino mi make up Y salgo a la vida Con la UNED Sonando a mi YouTube A eso de las 10 Me tomo el bondi Si tengo suerte Mientras arranca la cúpula Mi cap Mi cago de la risa Con la uche garto Mientras la gente Me mira como diciendo ¿Y esta de qué se ríe? Y yo me señalo Los auriculares A las 12 Se viene la previa Del almuerzo Así que tomo Los últimos mates De la mañana Y voy con Urso Del churrasco A la siesta Directo Y sin escala Son una banda Hermosa Ahí están Lucho Dani Y ahora Y ahora Se incorporó Flor Bueno, nada Eso Así es la mañana De la UNED Sumate vos también A este streaming Del amor ¿Nos vemos? Nos vemos Estás en la UNED Estás en la UNED Destapate Estás en la UNED Esto es Otro estrés Fuera de órbita Fuera de órbita Con María en Chalú Fran Pormita Y un montón De cosas más Fuera de órbita El camino equivocado Para salir a cualquier parte Nos vamos Es viernes Viernes Me quiero ir Casi digo Un improperio a la Irene ¿Qué vas a decir? No lo puedo decir ¿Qué estás masticando? Vida Bueno Vino Aguslasta Que es su día también Lo felicitamos Y le decimos feliz día Porque ahora se viene De otro planeta Gente Parece que es el programa Preferido De Como A la gente Que está coordinando Todo esto Me llegó Una información Que ahora le parece El programa preferido Es el de Aguslasta Es el de Aguslasta De acá Aguslasta De allá Harta me tienen Con Aguslasta Loco O sea Aguslasta Lo trajimos nosotros Vino acá Y ahora es la estrella De la UNE Porque lo ven Una sola vez por semana Me ha ido dos veces Lo ven Y ahora aparte Que me enteré Que además viene a la cúpula Anda todo el tiempo Más que nosotros Está al aire Se viene de otro planeta Y como es Hoy La toxicidad O sea Rompí el toxicómetro No sé cómo sería No, paren Es un capo Aguslasta Y lo queremos un montón Es parte de este equipo también ¿No se me puede despiar En tu ramera? Bueno ¿En serio? Maren, no Y bueno, dale La pongo a la boca No, no Tengo un montón De Aníbal Bueno Paren Nos trajo unas medidas Lunas con queso En mi caso Que no como los jamones Y jamón y queso Para el resto del equipo ¿No es un capo? Es un capo Yo creo que se merece El lugar que tiene Y que se ha ganado En esta emisora de preferido Porque la verdad Que hace todo bien Y además trae comida Re rica Y escúchame A mí me pasa Me limpio la media Ay, gracias Plumi Yo es lo más Eh, servilleta Trajo el pluma Pan Bueno, gente Otro tipazo, eh Son los últimos minutos De fuera de órbita De la semana Así que Nos van a agarrar el lunes Con un poquito más de energía Por ahí en este momento Se puso todo un poco caótico Eh... ¿Qué aclaraba? No, a ver ¿Qué aclaraba? Ha estado mucho más caótico Por mucho menos Sí, sí, sí Y con mucha más energía De la semana Total, llegamos bastante bien Escuchen Yo les recomendaría Que si no ganan las entradas Para ir a ver a los fundamentalistas Vayan a Casa Uncler Que se diviertan ahí Con Formica Con Las Bermudas Con Vita Z Y con Matías Alemán Que recién Nos dio una notaza Y que pueden repasar ¿Sí? Entrando a la UNI OK Sí Suscribiéndose al canal Y Bueno, nada Mirando todos los contenidos De todo lo que se va produciendo A lo largo del día De la semana Bueno No tengo más nada para decir Solamente saludar al equipo maravilloso este Y lo vas a hacer más Dale Vamos a saludar al equipo Emiliano Bielevich Muchas gracias por tanto Espero que te vaya muy bien En la Costa con Flopa Que se divirta mucho Ella está ovulando Así que te recomiendo Que no Que use No No es por ahí Bueno, por otro lado Pluma Punk Oye, pana Ya ponte Pluma Punk En los controles visuales Muchas gracias por tu trabajo Tu operación del día a día Pluma querido Siempre fiere Con nosotros Porque han cambiado todos Han rotado todos Menos Pluma Sí Vicky Vicky está con una pata En otro proyecto Pará Iba por parte Ah, ok Pero Vicky no se fue No, Vicky no se fue No A Vic Rubino Nuestra querida y única productora Durante estos días Hasta que vuelva a Seba De sus vacaciones Vic, gracias y feliz día Espero que tengas un Bellísimo fin de semana Y me está llamando Micaela Artola Micaela Mica, estoy cerrando el programa Escucha Hablamos en otro momento Dale beso Estaba cerrando el programa en vivo Pero bueno Era Micaela Mi bajista Seguramente para decirme Las muchas ganas que tiene De tocar conmigo mañana ¿Verdad? Todavía no hay definición En torno al outfit Eso nos tiene como locos Pero yo voy a revisarle A la El ropero A la chica que te ayuda a amar Exactamente Me parece una sabia decisión Si sobra la camisa esa Insisto Que usó para el día de la pintura Bien recibida será Por este lado ¿Gustás de caminar conmigo Para el lado de nuestras casas? Dale un ratito Dale Vamos charlando Mirando el celu juntos Callaitos Dale Gente Gracias por acompañarnos Feliz día del periodista De la periodista Y del periodista para todos Quienes ejercen la profesión Por supuesto No para Emiliano No para Pluma Aunque un poco sí Pluma Un poco sí La salud a Eugenia La voy a saludar Eugenia Feliz día Por favor Mil disculpas Mi regia Eugenia Que acompaña a Agus Lasta Que es una capa O sea En realidad Cuando decimos Agus Lasta Que se lleva todas las flores Gran parte El 65% De esas flores Son para Eugenia Así que Feliz día También para ella Ahora si cerramos Este programa Nos reencontramos El día lunes Escupite todo Dale vida Que viernes Por favor Hacelo mal No Porque Nos vamos a Muchas gracias Gente Hasta el lunes Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!